¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Sombra de mi sombra! ¡Biena de mi bella! ¡Mucho de melo cuando estoy a sola a buscarme poder! Tus brazos de hombre Tus muslos de trigo En la noche negra de mi aventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso por tu culpa Fatigas de muerte ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! Fatigas de muerte ¡Bien! 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 Ay, 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 falta de calma, falta de mi mundo, la raíz de la alma, por esto, son una de mis cosas, una de mis velas, de tanto quererte, de tanto quererte, de tanto quererte.